Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de aprendeprogramarien.net Soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la deuda técnica En esta ocasión no vamos a ver nada en código, va a ser un poco de teoría Porque me doy cuenta de que no todo el mundo entiende lo que es este término Bastante importante o desconocido Más que nada porque no todo el mundo sabe a qué se refiere cuando hablar de deuda técnica Yo las primeras veces que oí hablar de deuda técnica pensaba que era como una ofensa Cuando hablaba a lo mejor de algo que yo había hecho y se hablaba de deuda técnica Creía que era algo en contra mía, algo como malo Y no tiene nada que ver con eso Entonces vamos a explicar un poquito lo que es la deuda técnica Para que nos quede a todos un poco más claro La deuda técnica, ¿qué es la deuda técnica? Pues es un concepto en el desarrollo de software que significa que estás dejando las cosas De la forma menos correcta, de forma voluntaria Viene a decir que asumes que dejas tu código con soluciones temporales Por diversos factores y que de alguna forma te comprometes a solucionarlos en cuanto puedas En proyectos legacy, es decir proyectos más antiguos Se puede calcular como el trabajo adicional necesario para completar el desarrollo de software de forma óptima ¿Vale? Entonces, ¿qué viene siendo esto en palabras así un poco menos formales? Aunque tampoco es que lo haya puesto de una forma muy formal Es, pues cuando tú estás desarrollando tu aplicación o software o lo que sea Hay veces que si viviéramos en el mundo de Yuppie y de las piruletas Pues tendríamos todo el tiempo del mundo para aplicar las mejores prácticas Para hacer las cosas de forma óptima Para poder detenernos en los detalles y analizar todos los componentes Todo lo necesario en nuestra aplicación Pero, eso, quien se dedica a esto sabrá que no es así Y quien está empezando pues se dará cuenta bien pronto Entonces, se van dejando cosas atrás Se van asimilando y a sabiendas de que eso no se está haciendo De forma óptima No siempre es así Hay muchas veces que dejas algo Hay un poco simplemente por desconocimiento Ahora vamos a ver esos conceptos De cuando dejas algo Hay un poco por desconocimiento o por presión Eso es lo siguiente que vamos a ver En esta imagen que he encontrado por ahí Podemos ver un poco qué es cada parte En la parte de la izquierda tenemos Lo que es visible Es decir, lo que es tangente Lo que dentro de un desarrollo de software Podemos añadir métricas o seguimiento Es decir, si vemos en valores positivos Podemos ver que hemos añadido nuevas funcionalidades Que hemos añadido nuevos fixes Que hemos añadido lo que sea a nuestro código Eso es visible También es visible cuando algo falla Es decir, los defectos o bugs Hemos añadido una nueva funcionalidad Pero eso ha producido unos errores Eso es visible ¿Por qué? Porque nos están produciendo errores Algo que podemos añadir en tareas o abordar De la misma forma, en la parte de la derecha Tenemos lo que no es visible Lo que no es visible es, por ejemplo La arquitectura de nuestra aplicación O las buenas prácticas que estamos usando Para nuestra aplicación Eso no es algo tangible Un esqueleto de una aplicación Una arquitectura O el uso de tal patrón Pues no es algo visible Eso es algo que está ahí Son buenas prácticas Y bueno Y son positivas Todo eso se pondría en esa parte positivo Pero luego está Lo negativo que no se ve Lo negativo que no se ve Sería deuda técnica ¿Vale? Entonces aquí tenemos También una imagen que he encontrado Que es muy Muy visible Que es que el trabajo que no está acabado Se convierte en deuda técnica Y el tiempo lidiando con complejidad de deuda técnica Si os dais cuenta Va incrementando en el tiempo Tú al principio tienes Trabajo que no está acabado Y se convierte en deuda técnica Y como podéis ver Nos supone cada vez más tiempo Y más deuda técnica ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado Con la deuda técnica que se deja atrás Porque si se va acumulando la deuda técnica Produce a su vez más deuda técnica Es exponencial ¿Vale? Y luego obviamente Cuando volvamos para resolver la deuda técnica Que ya he comentado Que son deudas que dejamos Que contraemos Con el ánimo de arreglarlo ¿Vale? Pues cuanto más la dejemos Más complicado Va a ser Y en muchos casos Hay muchos PMs Project Manager Que asumen Que si dejas una deuda técnica Ahí se va a quedar Hasta el fin de los días ¿Vale? Y eso no debería ser así ¿Vale? ¿Cuáles son las causas Que produce la deuda técnica? Pues por un lado Puede ser la presión de negocio Es decir Que tu Project Manager O tu empresa O hay una Una fecha de entrega Lo que sea Que sea Que diga Mira Esto hay que entregarlo Como sea La semana que viene Pues si es como sea Pues es como sea Entonces eso puede producir Una deuda técnica A sabiendas De que no lo estamos entregando De la mejor forma De la misma De la misma forma Valga la redundancia Pues son deudas Que dejamos Por ejemplo A posteriori Al siguiente sprint Y que lo primero Que hacemos En cuanto lo retomemos Es intentar Arreglar O quedarnos a cero O con la menor Deuda técnica Posible Al empezar El siguiente sprint Otra causa Puede ser Los cambios En los sprints O en Lo que es En el trabajo Definido Si tu tenías Diez tareas Y de repente Te meten Una tarea Que es prioritaria Y tiene que abordarse Pues ese cambio Puede hacer Que no atiendas De la forma Que tenías pensado En las otras tareas Y te Hagan Acumular deuda técnica En el resto De tareas O en el resto Del desarrollo Otra de las causas Es la falta De buenas prácticas Si tu en tu desarrollo En tu empresa No tienen Unas buenas prácticas Definidas Pues en todo En uso de patrones En Cómo se escribe El código Para que todos Sigan un mismo orden Si cada Si esto es El ejército De Pancho Villa Y cada uno Va haciendo La guerra Por su lado Pues obviamente Hay Hay bastantes posibilidades De que De que se introduzca Deuda técnica Otra de las causas Es la falta De conocimiento Esto no sería Tal cual Una deuda técnica Que puede Que yo Que esté dejando Aposta Sino La percepción De que lo estoy haciendo De una forma Pero Es posible Que se pueda Hacer de una forma Mejor Y que Si se investigara Y se pusiera Se analizara Es posible Que se hiciera De otra forma A la cual Lo estoy haciendo Porque no tengo Tiempo Para analizarlo Y hacerlo Con lo que Esa falta De conocimiento Puede producir También Una deuda técnica Y también Falta de colaboración Entre el equipo Cada uno Hacer la guerra Por su cuenta Vamos tirando No vamos Siguiendo Un poco El patrón De buenas prácticas Y vamos Un ejemplo Pues que yo Haga una función Que haga una tarea Y otro compañero Haga una función En otra librería Que haga exactamente Lo mismo ¿Vale? Es decir Estás Estás repitiendo código Eso no es una buena práctica Y eso es una deuda técnica ¿Vale? Sigamos Tipos de deuda técnica Pues Esto simplemente Enumerarlos Puede ser el formato De código fuente Puede ser la cobertura De código Es decir Que yo A sabiendas De que no estoy Teniendo una buena Cobertura de código Que pongamos Que una buena cobertura Sería del 70% Pues estoy Continuando con el desarrollo Y dejando mi cobertura De código Al 30% Pues También es una deuda técnica Y obviamente Pues con 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 la intención De volver Y dejar Mi cobertura de código En un estado correcto La falta De modularidad Es decir Si hay cohesión Entre Entre mis módulos Que producen Que no puedo reutilizar El código Y Bueno Y no se utilizan buenas prácticas Pues también Pueden dar Y en otra Es la complejidad De código Muchas veces La sobreingeniería De 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 Nuestro código Puede producir Deuda técnica Y la ausencia de documentación Por supuesto Ya sea documentación formal En unos documentos Que Donde expliquen La funcionalidad De tu aplicación Como La ausencia de documentación O comentario Descriptivo Dentro del código O las buenas prácticas Dentro de la nomenclatura De tu código Que muchas veces Es Lo ideal Que Tener un código limpio Y que se entienda Esa es la mejor documentación Que puede haber Pues si no se cumple todo eso Por prisas O por lo que sea Puede dar Lugar a Deuda técnica Ahora bien ¿Cómo podemos reducir La deuda técnica? Imaginemos Que Hemos ido A unos cuantos sprints Una temporada En la cual Hemos introducido Mucha Deuda técnica Hemos perdido Un poco La visibilidad De toda La deuda técnica Que estamos metiendo Y al final Estás un poco perdido Porque dices Bueno Ahora ¿Cómo arreglamos esto? Bueno Pues hay programas Como Sonar Cube O Covertity Que te ayudan Te pasan Un informe A tu código Y Desmenuzado Y te lo Dicen Has introducido Tanta deuda técnica Has Repetido Tanto Tanto código Hay tantos Codeles mails Hay tantos Bugs Hay tantos Posibilidades De tal Hay tantas Malas prácticas En un informe Totalmente detallado Con lo que ahí Sabes Al detalle Cuál es el estado De tu código Lo que está claro Es que dejar La deuda técnica Dentro del código No es una opción Y eso lo digo Desde ya Para todo el que me escuche Por favor No Es una opción Ya que las deudas técnicas Si no se corrigen Conducirán A más deudas técnicas Que harían Que los cambios futuros Sean cada vez más difíciles Yo no digo Vale Ojo y cuidado Yo no digo Que no hagamos deuda técnica Es prácticamente imposible No asumir deuda técnica Vale En los entornos que nos movemos Con los proyectos Con la presión Con los plazos Con el conocimiento Cada vez equipos Más junior Gente sin experiencia Y son grupos Mixtos De a lo mejor Con mucha gente Sin experiencia Y dos o tres senior Que no dan abasto O sea Es inasumible Prácticamente Hacer Código sin deuda técnica Lo que No es una opción Es que esa deuda técnica Se mantenga en el tiempo Es decir Yo contraigo Una deuda Que tengo que Saldar lo antes posible Y eso es con lo que Os tenéis que quedar En la cabeza Y no soltarlo Y dar por saco A quien tenga que Quien ser responsable Del proyecto El PM Levantar la mano Lo que sea Porque al final Quien va a pagar esto Vais a ser vosotros Los desarrolladores Que va a llegar Un código en mal estado A producción Y os entonces Os van a dar por todos lados Y diréis No, pero si es que yo sabía Que esto iba a pasar Vale No lleguéis a ese punto Vale Eso ya es más como un consejo Y como reducir la deuda técnica Si ya estáis en ese Punto De decir Es que yo he llegado A un punto Donde lo he ido dejando O mi arquitecto Nos ha comido el tiempo Repito No siempre va a ser culpa vuestra Ya hemos visto antes Cuáles pueden ser las causas Pero bueno Ahora tenemos un sprint Para resolver esto Para dejarlo bien Para devolver nuestra Nuestra deuda técnica Bueno Unas técnicas Podían ser Por empezar Analizar por lo más rápido Resolver Analizar Que puede ser Lo más rápido Que os podéis quitar Vale Para empezar A quitaros deuda técnica Y como he dicho Cuanto más deuda técnica Más difícil es Resolverlo Vale Otra cosa es Dar prioridad A las tareas A realizar Ya puede ser Por negocio O por el propio Arquitecto O encargado técnico Que diga Pues mira Si nos quitamos Esta deuda técnica Nos vamos a quitar Bastante Porque no tenemos Los test Hechos Y en el momento Que tengamos los test Van a salir Todos los errores Y va a ser más fácil Arreglarlo Entonces esa prioridad También es interesante También Actualizar La medida de lo posible No siempre se puede La tecnología usada Si estás Con Tecnologías Legacy O sea muy antiguas Obviamente Será más complicado Poder Hacer Esa refactorización Necesaria Para cuidarte Deuda técnica Esto hablando Es posible Con proyectos Legacy Que estén en mantenimiento Y que puede que Ni vosotros mismos Los hayáis hecho ¿Vale? Que es el segundo Tipo de deuda técnica Que hemos comentado Y por último La refactorización Arquitectura Y código Cada cierto tiempo Pues que el encargado Del proyecto Vaya viendo Patrones Vaya viendo Donde pudo haber Hecho mejor Este componente Esta parte de código Esta Ir Poco a poco ¿Vale? Asumiendo Porque hay que asumir Que aunque no lo queramos Vamos dejando técnica Y todo el software Que hagamos Es Potencialmente Mejorable Pues nada más Hasta aquí Este vídeo Espero que os haya servido De Un poquito De ayuda De resolver Un poco Estas dudas Y estos Y estos malentendidos Que muchas veces hay Con respecto a este término Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.